¿Me puedo sentar con vos un minuto? Permiso. ¿Para qué preguntás si te vas a sentar igual? No vengo a pelear. ¿Podés bajar la guardia un segundo? No funciona esto, se quedó sin pila. A ver. ¿Qué tenés, una pila en el bolsillo? No, no tengo una pila en el bolsillo. ¿Esto es del viejo? Sí. ¿Me podés decir por qué me contestaste así recién? ¿Te pensás que no te lo buscaste? No. Mirá. No, no me lo busqué. No, y ¿sabés qué pienso también? Que tenemos que estar unidos los tres. Y mucho más en este momento. Tenemos que tirar los tres para el mismo lado. Yo pienso que vos decís una cosa y hacés otra, Bruno. ¿Por qué? Porque dijiste que íbamos a manejar los tres el bar. ¿Y? Y después terminás siendo del jefe y no me dan ganas de hablar así. Tení, China, parón. ¿Me escuchás? No quiero ser jefe ni nada. Solamente estoy organizando los tiempos, ¿está mal? Pero no sabés lo que yo tengo que hacer mañana. No preguntás. No tenés ni idea, loco. Bueno, ¿qué tenés que hacer mañana? A ver, contame. ¿Qué tenés que hacer mañana? Mañana tengo que ir al patronato. No puedo ir a... ¿Y qué carajo es el patronato? ¿Qué es algo de caridad? ¿Qué es? No, el patronato de los liberados, Bruno. Mañana voy a ir, tengo que presentarme, me miran con lupa, me cuestionan, me preguntan todo. ¿Entendés? ¿Y si no te mandaste una cagada, por qué tenés miedo? No entiendo. ¿Cuál es el problema? No tengo miedo, Bruno. ¿Y qué te pasa? Estoy nerviosa, loco. ¿No entendés? Que se mezcla todo, lo del viejo, lo del patronato, todo. Está bien, está. Me siento sola. Está bien. ¿Entendés? No estás sola, te vamos a ayudar con Tulio, vamos a ser cargo de todo, no estás sola. Yo estoy con vos también, estamos juntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, si no parás de hacerte el jefe acá. Esta relación así no va, no va. ¿Me escuchás? No estás sola, yo estoy con vos, Tulio está con vos. Tulio está en cualquiera. Mirame, mirame, ¿querés que mañana te acompañe? ¿Querés que vaya con vos? ¿En serio? ¿Y el bar? No me importa un carajo, el bar, no sé, lo cerramos, se queda Tulio, no me importa. ¿Querés que vaya? ¿Está bien? ¿Si me quieres acompañar? Sí, yo te acompaño. Mirame. No digas más que estás sola, no estás sola. No. No.